de regreso con más información acá en TN23 y lo hacemos ahora con buenas noticias porque el año pasado aproximadamente en septiembre y octubre le dábamos a conocer la historia de Carlitos quien realmente se llama Gerson pero en ese entonces estaba en protección por parte de las autoridades del Consejo Nacional de Adopciones y por tanto no se podía utilizar el nombre verdadero. En fin, nosotros le dimos a conocer la historia, él es un pequeño de 10 años, en ese entonces estaba en proceso de adopción, estaba en condición de discapacidad, es por ello que era parte de ese grupo de niños y niñas de adopción prioritaria, ¿quiénes son esos niños y niñas de adopción prioritaria? Quienes tienen algún tipo de discapacidad, que son mayores de siete años por ejemplo o grupos de hermanos e incluso alguna enfermedad, Carlitos quien realmente es Gerson tiene una prótesis en su pierna derecha pero definitivamente eso no fue impedimento para que lograra desarrollarse, la familia Kun Gómez observó la noticia a través de TN23 y también a través de las redes sociales y realizaron el contacto directo con las autoridades y afortunadamente ya tiene familia, está viviendo con sus papás y sus dos hermanas desde diciembre del año pasado y acá le presentamos la historia de Gerson. Este es el hogar de la familia Kun Gómez, en octubre del año pasado a través de la televisión guatemalteca ellos pudieron conocer al igual que millones de guatemaltecos la historia de Carlitos, un niño de 10 años que estaba en proceso de adopción y nos compartía que su sueño más grande era encontrar una familia. Hoy este sueño se ha hecho realidad y lo invitamos a que conozca su historia. También me gustaría tener una mamá. Carlitos, quien realmente es Gerson, estuvo en un hogar de protección y abrigo del Consejo Nacional de Adopciones. Durante mucho tiempo soñó con ser parte de un hogar. Por otra parte, la familia Kun Gómez tenía el deseo de adoptar tras 24 años de matrimonio y de criar a sus dos hijas. Nosotros vimos unos videos en la tele donde los niños mayores no tienen oportunidad de ser adoptados de una segunda oportunidad y vimos varios videos de esos porque a uno le ilusiona tener un bebé, pero nosotros dijimos ellos no tienen oportunidad de ser adoptados y optamos por querer un niño ya más grandecito. Existía este pedacito de ángel y entonces nosotros decidimos pues de que estaba bien con él, ¿verdad? Si Dios nos daba la oportunidad, porque nosotros siempre pensamos que era bueno ayudar, ayudar a alguien. El proceso de adopción inició, aunque por la pandemia y la muerte de un ser querido, la situación se complicó, pero el deseo de extender la familia continuaba. Entonces ella empezó a mover, empezó a llamar a la gente de CNA y ellos empezaron pues y de ahí pues porque nosotros habíamos visto a otro niño, por él íbamos y en eso de que como de ahí los del CNA nos presentaron a Gert, se ve bastante a tu mamá porque no nació de ella, digamos por el vientre, pero sí la idea primordial, él está aquí, primero gracias a Dios, segundo por la mamá, ¿verdad? Y ahorita que nosotros estamos anexos a estarlo criando, educando y queriéndolo cada día más. Hace dos días inició el trámite para finalizar el proceso de adopción. Quienes también tuvieron un papel clave fueron Fernanda y Gladys. Ambas estudian en la universidad y son un gran ejemplo para Gerson. Por momentos sí me entusiasmaba mucho y por otros era como que, bueno, trataba de ver también lo que no iba a ser tan positivo, que iba a ser bastante difícil integrar a una nueva persona en nuestras vidas, pero yo nunca quise decir que no porque no podía negarle una oportunidad tan grande y tan importante, tanto a mi mamá como a esa personita o personitas que iban a venir en algún momento. Verlo en el video a él fue muy importante y pues no vacilamos, yo creo que ninguno vaciló en decir sí a él. Había visto el video y él decía yo quiero ser bombero, yo quiero ser periodista, entonces yo siendo bombera decía bueno yo voy a ir y le voy a mostrar mis cosas, mi traje y todo, entonces me emocionaba conocerlo. Recuerdo de que la primera vez que llegué, él venía desde adentro del hogar, yo estaba en el parqueo y lo vi tan pequeño, tan inocente y me llenó de alegría saber de que iba a ser miembro de nuestra familia. Con amor, cariño y afecto se puede lograr que él esté bien aquí con nosotros. Desde diciembre de 2020, Gerson está con su familia y se siente muy feliz, recuerda con mucho cariño el día que lo visitamos. Que fue muy especial, que fue muy especial, porque iban a ver el video y ya sabía de que me iban a adoptar. Mi amor y tú te recordas que nos compartiste como te imaginabas a tus papás. Sí, una mamá y una hermana, pero aquí hay dos hermanas especiales. Cuando me toca colegio empiezo a estudiar y como dice mi mamá, ya estudio solo. Hace poco fuiste a la playa también, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Bien, me enterraron. Los quiero mucho. Y que cuando haya problemas, siempre van a estar a mi lado. Punto nuevo, solo deja de elevar, vuela, vuela. Afortunadamente, esta historia continúa. Muy felices ya está Carlitos o realmente Gerson por parte de la familia con Gómez, pero recuerde que hay cerca de 265 niños y niñas que están esperando una oportunidad, que están esperando ser adoptados y para ello están las autoridades del Consejo Nacional de Adopciones a disposición para poder recibir a todas esas personas y hay que mencionar que una mujer soltera, un hombre soltero también puede adoptar y para poderse comunicar y saber más detalles puede comunicarse el número 2415-1600 y darle la oportunidad al menos a 260 niños y niñas más que están buscando una familia. Con esta historia es momento de hacer una pausa.